Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex, y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Dead Space, retomándolo desde donde lo dejamos. ¿Dónde nos encontramos? Es la pregunta que ahora mismo me hago. ¿Dónde? No, en serio, en el mapa, ¿dónde estamos? A ver... Sala de control, estamos en la sala de control, cierto. En el anterior vídeo, si no recuerdo mal, restauramos el núcleo gravitacional de la nave para que no se fuera a estrellar o algo por el estilo, me parece. ¿Que eso es lo que teníamos que hacer ahora y lo que hicimos fue restaurar el combustible? No lo sé. De cualquier modo, tenemos que ir por aquí. Me dijeron, por cierto, que en el anterior vídeo me dejé un nodo de energía a través de esta puerta, concretamente en la zona donde había que cruzar por un vacío existencial a través de un montacargas. Bien, pues al otro lado del paso había un núcleo, perdón, un núcleo, un nodo de energía que, bueno, ya me he ocupado de coger. Ya dije que seguramente me dejaría lo que no es inevitable, pero bueno, al menos he cogido uno de esos que me había dejado. Y bueno, y ahora sigamos avanzando. Ahora tenemos que... Creo que nos mandaron deshacer el atasco que había en... Ya me saldrá. Bueno, que había al parecer algo bloqueando el núcleo o no sé qué hostias, decía. Vale, cogemos este bote de oxígeno. Esto también lo cogemos. Y me parece que aquí sí que había algún... Un par de enemigos. Ahora los veremos en todo caso. Un par de leapers, que creo que eso es como se llaman los tipos que solo tienen brazos. Que no tienen... ¡Ay! ¡Manos! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Está tapicado, eh! ¡Maldito cabrón! Pero no tienes nada. No me das nada. Ni un puto botiquín ni nada. ¡Ay! No lo consigo dar. ¡Hijo de puta! Eh, bueno. Ah, sí. Sí que me ha dado algo. Creo que es eso lo que me ha dado. De todos modos, me parece que me voy a volver a meter por aquí porque me estoy quedando sin... Sin aire. Y eso no es sano. A ver, que te puedes morir. Vamos a recargar el aire, aunque me parece que he llegado al destino. ¡No! ¡Cierra, cierra, cierra, hijo de puta! ¡Cierra! Ahora. A ver. Volvemos a entrar. Vamos a ver por dónde es. Ah, pues si es que es por aquí. Joder, si es que parezco subnormal. Parezco puto subnormal. Vamos por aquí. ¡Uy! Mira, un leaper. Mira lo que simpático él. A ver, campeón. Ven aquí. Ven aquí. Quieto, quieto. Ahí, parado. ¡Ya te has muerto! ¡Hostia, qué pedazo de mierdecilla! No aguantan nada, eh. Y mira, ahí hay un botiquín. Ahí hay un botiquín. Quiero cogerlo. Me cago en la puta. No, sí. Ya he entrado hace rato, eh. Voy a decir que llevo un par de... Un minuto creo que debo llevar por aquí. A ver. Agua en la virgen puta. Tengo que ir poquito a poco. Bueno, pero con ese botiquín ya nos metemos aquí dentro. ¿Cómo que no me deja saltar ahí dentro? Agua en la hostianera. ¿O me matarán por la tontería de coger el botiquín? No, yo creo que me da tiempo de sobras. A ver si es verdad. Saliendo de tona de gravedad. Vamos. 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 Por un par de segundos. Me cago en la leche. Puto aire. Creo que la próxima mejora que me voy a hacer... ...va a ser la de... ...va a ser de BRX, eh. Los lados de un heredillo. Porque me hace falta... ...mucho, creo que mucho aire. Y también le falta hueco. ¿Qué esquema acabamos de contar? Un infusado. Diagrama de botiquín mediano. Rejas. Vale. ¿Qué hay? Daño lineal. Y este cuerpo... No sé si se va a levantar o no. Mejor lo pinturamos. Es el del mundo. Creo que ya recuerdo qué zona es esta. Tampoco estoy muy seguro. ¿Cuánta mierda, Diego? ¿Cuánta mierda? Creo que aquí conoceremos a un nuevo tipo de enemigo. Aunque no estoy seguro. Este tipo me hace mucha gracia a mí. ¿No te mueves? ¡Qué borde que eres! Ah, vale. Anda, voy a acabar con tu sufrimiento. Porque me das mal rollo. Más que nada. Pobrecito. Apenica. Verlo ahí en un montón de moco. Vale. A ver, que no me acuerdo ya. Vale. Tenemos que ir por aquí. Ahí al otro lado hay algo. Vamos a entrar, lógicamente. ¿Por qué no podemos correr por aquí? ¿Qué pasa? Te da asco y tienes que ir como una puta señorita. No me jodas, tío. Tienes botas con placas de metal ahí súper chungas que puedes destripar gente y te da cosica caminar por ahí. Tócate los huevos. En fin, nos llevamos a este nodo de energía. Nodo de energía. Munición del cañón lineal. Un registro de texto. Brote orgánico en ingeniería. Ahí tenéis lo que nos dicen. Un brote orgánico. Así es como lo han dicho. A ver, ¿qué más? No hay nada más por aquí, me parece. Me parece que no. Pero ahora ya tengo la mochila. Petá. Pero petá. Bueno, pues nada. Vamos por aquí. Uy, me parece haber algo. No. Ay, mierda. Encima voy por el camino largo y por el que no se puede correr. Cajo en la puta. Qué mala puntería. Era por el ascensor. Pues entonces yo voy a entrar aquí. ¿Y no sale nadie aquí? Qué cosa más rara. Ya no te ataque nadie aquí. Más munición del cañón lineal. Y este creo que es un registro de sonoro. Que le den al motor. No puedo reiniciarlo solo y con toda la mierda que está pasando. Es obvio que es un sabotaje. Me dirijo al puente. Debo encontrar a Elizabeth. Y sacarla de esta nave. No es segura. Bueno, al menos el tipo es listo. Se ha dado cuenta de que la nave muy segura no es. Creo que aquí abajo nos atacan bastantes necromorfos. No me hagáis mucho caso. En el último piso. Pero como digo, no me hagáis mucho caso. No, no puedo coger el botiquín. Qué vida más puta. A ver, ¿hay algo de lo que tenga poca munición? No, pero a este botellín ahí lo voy a tirar. Porque no me sirve ni para tomar por culo. No sé ni cómo usarlo así de entrada. Pues, ¿para qué lo quiero? Para venderlo esencialmente. Había otro señor por ahí quejándose. No sé si me ha parecido oírlo gemir. Uy, ¿y eso? Tienes gases. Uy, uy, uy. Qué mal, qué mal. Venga, no hay más. A ver, ¿dónde está llorando el hombre? No lo veo. Bueno, ya está por ahí. Porque el de arriba ya lo hemos matado. O sea, no puede gemir. Y aquí, bueno, pues no sé. Lo que sí que voy a hacer es matar a este señor. Llamadme. Ey, no puedo. Qué raro. Bueno, no es que no pudiera matarlo. Es que no podía agarrarlo. Y ya veis por qué ha sido. Ya tengo la mochila demasiado petada. Mierda, tío. Mierda. O sea, a ver si llegamos pronto a algún almacén y puedo dejar algo de material. Qué mal, tío. Odio llevar las mochilas petadas. Necesito más trajes. Qué raro. Es que ahora ni me planteo entrar aquí. Porque todo lo que hay adentro lo voy a tener que dejar. Así que nada. Vamos a entrar por aquí. Me pone un ejemplo. Vale. Estabilizador. Perfecto. Qué simpáticos los chiquitines, ¿eh? En el 2 los putos cargadores de estabilización son mejores porque se acumulan de 3 en 3. No de 1 en 1. Eso es un cáncer, tío. Acima de que casi ni se usan. Te los ponen de 1 en 1, ¿sabes? Hombre, jodas. A ver. Anda, buenos días, hombre. ¿Qué tal, amigo mío? Eduardo. Ay. Puta. No me esquives, tonto. Poca vergüenza que tienes. Poca vergüenza que tienes. Y ahora podría subir a recoger el botiquín que me he dejado. Sería un buen momento. Pero no lo voy a hacer. Nos llevamos a stop. Estoy escuchando chiquitines por ahí. Míralos. ¡Uy, va! Vienen con uno que está... ¡Ay! Machadico. Creo que los he matado a todos. Perfecto. Míralo, qué guapo. ¡Ay! ¿Por qué se coge la cabeza del revés? Eso no mola, tío. No mola nada. Me haría cogerlas todas de golpe. Debe ser. Joder. Más munición que tengo que dejar en el puto suelo. ¡Cagüenza tan! Mola. Odio. Odio dejar munición en el suelo, tío. No quiero la garra. Quiero el bote explosivo. Aquí. Estoy escuchando por ahí a alguien corretear. Así que le voy a dar este regalo. ¡Vaya, por Dios! Pues no podemos entrar por ninguna de las dos. Bueno, sí que podemos entrar, pero tengo que soltar el botiquín. El botiquín, sí. Más quisiera yo que eso fuera un botiquín. La mierda está explosiva. Quita, ratón. Estás en medio. A ver, vamos a guardar, por ejemplo, aquí. En el capítulo 2. Y nos metemos por el único sitio posible. Llegamos esto. Con la cortadora de plasma. ¡Uy! Fíjate que simpaticotes. A ver, ahí. Un, dos, tres, y... Bien. Mal lanzado. A ver. ¿Quién más quiere venir? A ver si vienen los dos a la vez. Les pillo a los dos y les corto las tenacitas. Venga, un poquito más. Cerca, cerca, cerca. Un poquito. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Sois? ¡Mmm! Os quiero. Os quie mucho. ¡Ah, sí! Y aquí es donde nos presentan el gordi. Al monstruo gordo. Es este. Peculiaridad. Cuando muere, suelta chiquitines. Se le revienta las tripas. Y empieza a invocar los pequeñajos estos tan... Ah, pues no, no lo ha hecho. Qué raro. Entonces, ¿cuándo se supone que explota para soltar...? Me he debido colar. No sé, da igual. Vamos. Joder. Es que tengo mucha mierda. Vamos a usar el botiquín. Vamos a usar el botiquín y me llevo el... Ya me saldrá la mierda esa dorada. El semiconductor de oro. Fíjate tantos explosivos. Bueno, espera. Es que me parece que ahora tendremos que defender esta posición durante un ratito. No estoy muy seguro. No me hagáis mucho caso. Voy a explorar primero a ver qué tenemos. Y luego ya sí eso. Mira, una cajita de munición por aquí. Que vamos a lanzar y poner ahí. Más munición o lo que sea por aquí. Mira, un botiquín aquí. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! Vamos a dejar pues... Joder, es que me da un palo dejar cosas. Vamos a dejar la munición del cañón lineal y nos llevamos el botiquín. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, prefiero los botiquines, no fastidies. A ver si en un momento dado me va a hacer falta curarme. Y digo, ¡hostia! ¿Qué tengo? ¿Munición del cañón lineal? ¿Munición del cañón de plasma? Creo que me voy a meter un chute de plasma. No, no es plan. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué tirado? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? No lo había visto, los créditos. Claro, este ha sido del primer hijo de puta que he matado. De este. Y, mira, ahí arriba también hay algo. Aquí, perfecto. Más créditos. ¡Vivan los créditos! Son muy útiles. A ver si hay algo aquí detrás. Algo de misma dimensión. ¿Dónde estaba el gordi? No había nada. Pues nada. Los gordos estos no pueden caer de los lados. O sea, siempre te los vas a encontrar al doblar una esquina. Como son muy lentos tampoco tienen nada. Cañón lineal, cortas piernas y a tomar por culo. Claro, espere. Ahí está la clave. ¡Epa! ¡Pájaro! ¿Qué estabas durmiendo? ¿No? ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué problema! ¡Hijo de puta que escupe! ¡Qué cabrón! Eso no lo sabía. ¡Qué cabrón! ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Queda alguien por ahí? ¿Nadie? Es lo bueno de que vengan en fila. Cuando te vienen por tres lados aún es un poquito complejo. Pero así... ¡Bah! ¡Pá acá de la paca, paca! ¡Ay! ¡Pobres chiquitines! ¡Ya! ¿Queda algo? ¿O ya está esto? ¡Maldita! ¡Musión! ¡Dale! Pues vámonos. Creo que no me quedó nada. No me dejó nada por aquí. O algo de munición. O algún poco de mierda que haya por aquí. Pero en general creo que no me dejó nada. Espera. ¿Que ha ido algo ahí? ¿Ha aparecido a mí? No. Me lo ha aparecido a mí. Venga. ¡Vámonos! ¡Uy! 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 De poca gravedad, ¿no? Y ahora por el otro lado. Vamos a guardar la partida. Está funcionando. En línea y funcionando. Por fin. Buenas noticias. Ve en monorraíles del puente, Isaac. Colocaré la nave de nuevo en una órbita... Espera, espera. Aún no estamos a salvo. El sistema de defensa contra asteroides... ...está desactivado. Cuando subamos, la nave tendrá que atravesar un campo de escombros del propio planeta. Nos harán pedazos a menos que lo reinicie. ¡Maldita sea! Empezaré a trabajar en ello desde aquí. Isaac, reúnete conmigo en el puente. Aquí serás más útil que yo. Vale. Pues ahí voy. Pero primero guardo la partida. ¿Dónde había guardado? Ya no me acuerdo. Creo que aquí. Corrección de rumbo. Venga, pues vamos por aquí. A la sala de control. ¡Munición! ¡Qué bien! No quiero munición. Quiero un puto almacén para guardar mis cosas. Pero no se enteran. También me convendría mejorar un poquito más el daño de la cortadora de plasma, ¿eh? Todavía no corta las piernas de un solo tiro. Eso es lo mejor que puedes hacer con ella. Un tiro, un corte. Eso es cojonudo. ¿Dónde estás? Soy yo, Nicole. Nicole está viva. Oh, no. Nunca se sabe. No lo sabremos hasta el final. Ah, coño. Estamos en la sala de control. Qué bien. Pues almacén al canto. Perfecto. Vamos a dejar aquí las cositas. Uy. ¿Quién hay por ahí? ¿A quién se le ocurre? Tonto lava. Tengo que meterte en un pasillo y haberte metido en un conducto de ventilación, hombre. Por aquí arriba. Lo que pasa es que por aquí no podrías bajar. No es bueno haciendo emboscadas. Creo que en el Death Space 2 había un modo multijugador en el que había un equipo que podía controlar a los alienígenas. Bueno, a los necromorfos. Era curioso. Nunca lo llegué a jugar, la verdad. A ver, vendemos el semiconductor de oro. El bote de aire mediano. Eh, pa, 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 pa. Estoy por meter un poquito de munición, eh. Es que tengo mucha. También tengo mucho dinero. Vamos a dejar la munición sin más y fuera. Confío en que no me hará falta más. Vamos a dejar también un botiquín. Mejor dos botiquines. Vamos a sacar un poquito de munición por si acaso. Nunca se sabe cuándo te va a hacer falta. Lo único que voy a sacar es el cúmulo pequeño. ¡No! No. Mover. Y así nos vemos. Venga. Como hemos guardado antes, considero que es inoportuno guardar ahora. Y más cuando ahora vamos al monorail. Que es al monorail. Efectivamente. Venga. Vamos. Al siguiente capítulo. Perfecto. Claro. Quiero guardar el progreso. He dicho que iba a guardar aquí, tonto lava. Eh, aquí. ¡Eh! No, 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 no. Ahí no. Ahí no. Si este vídeo sale mal, no tendré desde dónde retomarlo antes. Entonces, por fin, ya saldrá bien. Hago las pruebas apropiadas antes de cada vídeo para asegurarme de que no hay problemas de audio ni nada. Es lo mínimo que tengo que hacer a estas alturas. Isaac, adelante. Kendra tiene razón. El SDA está destrozado. Necesito tu ayuda para arreglarlo. Kendra, si puede oírme, intenta entrar en los informes de la nave. Parece que tiene mejor acceso que yo. ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, jamón? Esa efigie. No sé nada de esa cosa. Aparecen los informes del capitán. Lo extrajeron del planeta. ¿Está en la nave? Aborto. Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es. ¿En serio? ¿C.E.C. no sabía nada de esto? Miente. ¡Calma! Yo no soy de los malos. Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. Hemos entrado en el campo de escombros. Ven al refugio del capitán. Te lo explicaré todo más tarde. Cambio incerto. Me hace gracia que digan que no saben nada de la efigie cuando en la Tierra se supone en este año hay una religión, la uniología, que está basada en la adoración de las efigies. Entonces, me parece muy raro que no sepan nada de la efigie cuando se supone que vienen de la Tierra, ¿no? Muy, no sé, muy raro. Anda, el bruto. Se me había olvidado que se luchaba con él aquí. Genial. Y yo con poca munición. Es que soy tonto. Ah, bueno, que tengo ahí el almacén. Menos mal, menos mal. Ven aquí al almacén mío. ¡Arr, guapo! Vamos a coger munición. Botiguines tengo bastantes. He cogido ahí tres. Ya lo habéis visto. Nos han dado munición lineal. No nos dan traje. Qué lástima. Nodo de energía. ¿Veis lo que os he dicho? Que se podían comprar aquí. Igual no es bueno comprar... Espera, no. ¿Cuántos se pueden comprar? ¿No hay límite? Hostia, pues entonces me va a venir muy bien, ¿eh? Eh, a ver, que me llevo un poquito... Más de... No. Mover, mover. No fastidies. Me lo llevo. Y a ver qué tal se nos da el bruto. No sé si se combatía... No, en realidad no se combate contra el bruto. Ahora es luego. Es luego. Don't worry. ¡Bum! Vámonos. Lo he notado. Gracias por la información. ¡No! Puta tendra. A ver. El registro que hemos cogido hace un momento. ¿Dónde está ahora? No sé ni siquiera ni cuál será. Bueno, tiene que ser este, quiero decir. No. ¿Ataque inicial? Sí, este es. Ve, las armas sí que sirven. Lo que pasa es que no sabéis emplearlas adecuadamente. No tenéis entrenamiento profesional. No sois ingenieros. Nunca aprenderán. A ver. Creo que aquí había una estación de guardados. Ya la he visto de refilón. Vamos a poder guardarlo. Vamos a tener al primer mini jefe del juego. Luego va a ser un enemigo que saldrá bastante a menudo. Bueno, bastante a menudo. Parece que hay como... Vamos a decir cuatro o cinco a lo largo de todo el juego. Pero... La primera vez que te lo encuentras parece un jefe. Me parece, creo que ya os lo dije ahí, como tres o cuatro jefes a lo largo del juego. Si consideras a este enemigo que nos saldrá luego como un jefe. Bueno, cosas que pasan. Por ahora vamos a hablar con Hamon. Aunque me parece que la primera vez que luché contra este tipo tenía el cañón este que se podía cargar de energía. A ver, diagrama de... Traje de nivel tres. Estoy por ir a hacérmelo. Si voy a ir a hacérmelo, lo que vas... Verás tú. Me juego lo que quieras a que no puedo comprármelo. Verás tú como no voy a poder comprármelo. Por haber comprado los nodos de energía. Vamos a ir en un momentico a hacer el traje. No sé cuándo nos ataca el bruto. Pues mira. Si no me ataca, ya lo tengo. Y si me ataca, también. Así que al almacén echando hostias. Además así cambiamos de traje, coño. Que este ya cansa un poquito. El siguiente es casi igual, pero bueno. Ligeramente diferente, ¿no? A ver. Venga, traje de nivel tres. Añádelo, porfa. 20.000 créditos. Menos mal. Es curioso cómo le ponen el traje. Yo no sé si podría quedarme quieto en un sitio. Esperando que una máquina me ponga un traje tan apretado. Porque encima está apretado. De malla dura. Porque es resistente. Y con tantas plaquitas. Y ya veis que el traje no cambia mucho. Nos han añadido, me parece, placas en el pecho. Pero, sencillamente, los diferentes trajes nos van añadiendo placas en más sitios. El pantalón, el brazo izquierdo. Un poquito más. Venga, pues nos vamos así. Ahora ya parecemos un poquito más firmes, ¿no? Creo que las placas de la espalda antes no las teníamos. Igual sí que teníamos las de la espalda, pero no las del pecho. Me parece que han cambiado también las de los brazos, ¿no? Antes eran como en forma de U. No estoy seguro. Pero para el caso, vámonos. Que ahora ya vamos más seguros, ¿no? Con el trajecito nuevo. Dirás que no, parece más firme. Lo que no sé yo, ¿por qué tienen estos trajes para ingeniero? Porque estos son trajes de ingeniero en esta nave. ¿Por qué necesita un ingeniero un traje con plaquitas para aumentar su resistencia? Pues no lo sé. No lo sé. Pero vamos a hablar ya con Hammond. A ver qué nos cuenta el chiquitín. Me parece que, por cierto, que no. De estos había un alien, ¿no? ¿Dónde está? ¿Juraría que Hammond? Decía que había aprisionado a uno aquí. Debe ser aquí dentro. Sí, tiene que estar aquí. ¿Qué pasa, güey? Un alienígena no entraría por la puerta. Escucha, sé que Kendra no confía en mí. Pero no sé nada de esa efigie. Nada. Se suponía que iba a ser una misión de reparación. Sin más. Ese desastre. Es el sistema de defensa contra esteroides. Podré reparar los paneles, pero el conducto de energía está caído. Tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos tres cajas de derivación para activar el cañón principal. Primero, activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del puente. Así podrás llegar a las cajas de derivación. Por cierto, Isaac. Ten cuidado. He visto algo por ahí. No sé qué. Solo fue un instante. Pero era grande. Muy grande. Oído cocina. A ver, me llevo esto. Lista de bajas aumentada. ¿Qué pasa? ¿Que nos ponen todas las bajas de la nave o qué? Joder. Pues sí que es larga, ¿no? Venga, yo me lo creo. No me interesa ni lo más mínimo. Pero por lo que me comentaron en la lista de bebés... Parece ser que en la lista de bebés que conseguimos hace un par de capítulos había un par de nombres de desarrolladores. No sé si aquí será lo mismo. Claro, cuando no te conoces a los desarrolladores, esa clase de cosas te la soplan de una manera increíble. Bueno, creo que ahora, efectivamente, tenemos que enfrentarnos al bruto. Ya nos ha dado jamón la... Sí, ahora nos enfrentaremos a él. Ahí viene. Tenemos que darle la granada demasiado ruta. Tenemos que darle justo en los hombros. Uy, cuidado, cuidado, cuidado que viene. Cuidado. Y lo más inteligente que podemos hacer es ralentizarlo. Podemos darle en las zonas amarillas. El resto de zonas no es vulnerable. ¿Se ha quedado paralizado? ¿Muerto? No lo sé. Oye. No se muere el hijo de puta. Vamos a ver si le corto el brazo derecho o algo. Vale, brazo y fuera. Perfecto, creo que ya está muerto. ¿Sí, no? Sí, efectivamente está muerto. ¿Qué nos ha dado? Creo que era un semiconductor de rubí. ¿Qué? Combustible inflamable. Estás de coña, ¿no? Hijo de puta. ¿Me das combustible inflamable? Espérate, que antes te quiero pisar. No te voy a tirar todavía el infinito. No vas a tener ese placer. Maldito desgraciado. Conductor. Pero bueno, o sea, me da munición inflamable. Es que es que me cago en Dios. Así te pudras en el infierno. Maldito desgraciado. Te hago en sus muertos, tío. Me di que no me ha dado ni nada. Porque a base de ralentizarlo se hace bastante bien. Pero coño. Coño, munición inflamable. No jodas. La mierda, tío. Me acuerdo que había uno de estos. Bueno, lo que pasa es que creo que el que te daba el semiconductor de rubí. Era de color negro. Pero era un bruto de élite. Pero coño. No fastidies. Venga, vamos a mover estos botiquines. Totalmente no hacen falta. Munición de plasma también. Munición del cañón lineal. Esto lo vendemos. Y esto nos lo guardamos. Y ahora sí que nos vamos. Venga. Hasta el siguiente punto de guardado. Y lo dejaré por aquí. Por aquí. Por el agujero que ha hecho el bruto. Ya de mierda, ¿eh? No nos dan nada. Nada. Bueno. La munición inflamable. Devuélvenos a la vida. Qué frase más ilógica, ¿no? De una persona que se supone que está viva. A ver. Nodo de energía. Vamos a ponernos los... A ver qué hay aquí. A ver si hay algo interesante. Más munición. Siempre munición. Muar munición. Muar munición. Siempre munición. Hombre, lo que tiene que ser jodido es enfrentarte al bruto con poca munición, ¿eh? Pero bueno, teniendo antes el almacén. No debería ser un problema. Vamos a ponernos todos los nodos que tenemos, que no son pocos. Son como cuatro o cinco. Seis. Cago en la leche. A ver, el de rey primero. Aire. Así lo dejamos. No voy a mejorar por ahora más la resistencia. Ahora cortadora de plasma. Ah, me falta un nodo. Vamos a mejorar el daño, indudablemente. Y lo voy a subir por aquí. Y ahora técnicamente tendremos una barrica más de energía, ¿no? Activamente. Ahora tenemos una barra más de energía. Más resistencia, después de todo. Ah, sí, el ascensor. Pues mira, casi que no voy a seguir, ¿eh? Porque no sé dónde está el siguiente punto de guardado. Yo creía en un principio que había que seguir por aquí, pero... Siendo que hay que bajar por el ascensor... Me da un poquito más de tirria porque no sé dónde estar el punto de guardado. Así que casi que sí. Lo vamos a dejar aquí en este punto de guardado. Y a freír espárragos, se ha dicho. Pues nada más. Esto ha sido todo por hoy. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Death Space. ¡Hasta luego!